El chiquichiqui, la pone muy tontita El chiquichiqui, bailan los heavies, también los frikis Bailan la calle, no bailan la escuela, no bailan mi madre, también mi abuela Yo cada día que tú mando en su traje, ahora si es cual caros de ti es porque tú callas El chiquichiqui, el chiquichiqui, me ruego a bailar, 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 bailar El chiquichiqui, el chiquichiqui, el baby glass, el cruzaito, el bateriazón, el robocop Errea, errea